Buenos días, licenciado Marcos Viera, compañeros, nosotros somos el grupo número 5 que viene a hablarles sobre qué es una resistencia eléctrica, con los integrantes Wellington, Miguel, Leslie, Albeiro, yo y Eric, esos serían los integrantes. A continuación mis compañeros van a dar los pequeños resúmenes de qué es una resistencia eléctrica. Gracias. Es probable que alguna vez hayas visto una resistencia como esta en un circuito e incluso en un calefactor. Pero, ¿cómo funciona una resistencia internamente? Primero debemos aclarar el concepto de electricidad y para ello vamos a usar un trozo de cable. En este cable posee electrones los cuales son partículas subatómicas de carga negativa y que se pueden desplazar libremente. Cuando se aplica una diferencia de potencia o voltaje entre los dos extremos del cable, los electrones son obligados a desplazarse y a ese movimiento al que se le conoce como corriente eléctrica. Sin embargo, a pesar de los electrones se puede mover a través del cable. No todo es tan fácil, pues hay una resistencia que se opone al flujo de electrones. Esta es la resistencia eléctrica y su unidad de medición es el OHM. De hecho, ya que nuestro propio cuerpo es capaz de conducir electricidad, podríamos decir que nosotros somos una resistencia e incluso que en estos dos circuitos la resistencia es equivalente. Pero claramente de las dos opciones es la más variable a implementar. De las principales diferencias de cada uno posee o coeficiente de la variable de implementar. Una de las principales diferencias es que cada uno posee un coeficiente de resistividad determinado por el material de cual están constituidos. De hecho, existen múltiples clasificaciones dependiendo de este coeficiente de resistividad. Un material posee un bajo coeficiente de resistividad. Se dice que este conductor, como por ejemplo, cobre o el oro. Por el contrario, su coeficiente es más alto. Se dice que el material aislante, como por ejemplo el vidrio o el plástico, pero también hay materiales con valores intermedios y estos se les conoce como semiconductores. Los cuales en algunos casos varían su conductividad dependiendo de otros factores externos. Y finalmente, aunque son un caso extremo, existen también materiales superconductores, los cuales cuando se encuentran por debajo de una cierta temperatura, disminuyen su coeficiente de resistividad drásticamente. Ahora sabemos a grandes rasgos la forma en la que afecta el coeficiente de resistividad al comportamiento del material. Y si un día nos encontramos con dos cables de exactamente las mismas dimensiones, pero es que están hechos de materiales distintos, como por ejemplo una de cobre y el otro de hierro, después de haber visto una tabla como esta, podríamos decir con toda seguridad que la resistencia del cable de hierro es mayor. Pero no podríamos decir cuál es el valor de la resistencia de ninguno de los dos cables. Pues solo esa información no es suficiente para saberlo. La resistencia de este cable va a ser igual al coeficiente de resistividad. Multiplicado por el largo del cable y dividido por el área de su sección transversal. Vamos a hacer algunas analogías para entender más fácilmente cómo afecta cada variable. Imaginémonos que este cable es una tubería a la cual agregamos dos estanques muy llenos con pasas sin problema hacia el otro estanque. Esto porque el cobre tiene un coeficiente de resistividad bastante bajo. Ahora, si cambiamos el cobre por otro material como el hierro, la tubería tendrá obstáculos en su interior de esta manera cuando dejemos pasar la corriente. Será más fácil, pero no imposible que esta llegue al otro extremo. Es decir, tendrá una mayor resistencia. Tener un material aislante sería como tener la tubería completamente vacía. Las siguientes dos variables son más fáciles de entender. Si tenemos una mayor distancia que recorre la tubería, es lógico que se requiere más tiempo y esfuerzo para llegar al otro extremo. Es decir, a mayor largo del cable mayor es la resistencia. Por otro lado, si aumentamos el diámetro de la tubería, aun cuando el coeficiente de resistividad siga afectando en todo volumen, van a existir más posibilidades, caminos para que pasen los electrones. En otras palabras, a mayor área de la sección transversal del cable, hay una menor resistencia de paso de la corriente. Deben saber que la temperatura también puede afectar al valor de la resistencia, ya que el coeficiente de resistividad se encuentra en una tabla como esta, especifica la temperatura a la cual este valor es correcto. Si bien la mayoría de los metales aumenta su coeficiente de resistividad al aumentar su temperatura, esto no es cierto para todos los materiales. Es importante mencionar que en la realidad, casi nunca van a tener solo un cable entre dos polos, pues esto podría generar un cortocircuito. Es decir, un aumento brusco de la cantidad de la corriente que pasa por el conductor. Y digo casi, porque cuando se requiere generar calor, por ejemplo, con un calefactor, básicamente es lo que se hace. A este fenómeno mediante el cual el conductor emite calor cuando pasa una corriente por él, se le conoce como efecto joule. Y podemos calcular la energía disipada en forma de calor, como la multiplicación de entre voltajes aplicando el conductor, la intensidad de la corriente eléctrica que está pasando y el tempo durante esto ocurre. La limitante de hacer esto es que el material se podría llegar a fundir, oxidarse extremadamente rápido dejándolo inutilizable. Es por eso que para este tipo de casos se suele usar aleaciones como el nicrón, el cual en primer lugar tiene un punto de función de 140.000 celsius y además posee un alto coeficiente de resistividad. Y esta última característica es precisa la razón por la cual se calienta solo esa sección y no el cable en la que enchufamos. Volviendo al tema principal, ahora que estamos, ¿cómo obtener la cantidad de ohms en nuestro ojo? En teoría podemos crear nuestra propia resistencia utilizando un material extremadamente delgado y un coeficiente de resistividad alto. Pero en la realidad no son así. Si no fuera solo un alambre sería extremadamente difícil conseguir una resistencia precisa en un tamaño tan pequeño. Existen distintas formas de crear una resistencia dependiendo de qué tantos ohms se requiera obtener y qué tan preciso sea su valor. La primera forma es utilizando un cable de niqueal enrollado en un tubo de cerámica, que por cierto es un aislante. De esta manera se puede controlar la resistencia total modificando el largo de cable forma, pero manteniendo un pequeño impacto. La segunda opción sería utilizando un material de un compuesto definido mediante variación de los elementos que la componen. Se puede variar su coeficiente de resistividad y por lo tanto la resistencia del conjunto. Y la tercera opción es mediante un cilindro de cerámica cubierto por un fil de carbono, el cual se corta de forma espiral hasta obtener la resistencia deseada. En otras palabras, se va creando un cable de carbono gradualmente para aumentar la resistencia del valor deseado. Como generalmente están las resistencias son tan pequeñas, sería bastante difícil imprimirles su valor. Es por eso que se inventó el código D, mediante por cual podemos saber su valor de ohms aún sin números. Por ejemplo, está la resistencia de la primera y la segunda bandas corresponden a los dígitos 0 al 9, y en este caso el rojo es 2 y el negro es 0. Luego, la tercera banda corresponde a un multiplicador para evitar la necesidad de poner muchas bandas negras al representar valores grandes. En este caso, la banda amarilla significa que hay que multiplicar por 10.000, entonces 0 por 2 por 200 nos da 200 kilo ohms. Y la última banda que nos va quedando corresponde a la tolerancia de este valor, pues como vimos anteriormente se requiere muchísima precisión para generar un valor exacto. En este caso, el dorado significa que la tolerancia del valor es de 5% del valor definido. Puede que en algún momento se encuentre con la resistencia con más bandas y su lectura varía ligeramente, pero la lógica es la misma. Bueno, a mí me ha tocado con mi grupo la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se puede dar en unos cuantos tipos, que ahorita se puede ver que en un lado está conectado y en el otro también. Pero mientras más se unen y se unen en uno de esos fijadores, puede haber una resistencia que pueda tener ahí varias cosas. Bueno, al siguiente, aquí está la imagen. Después de ver la imagen que estaba aquí representada, ahora también hay siguientes tipos de resistencias, las cuales también son las fijas variables, termistores y también hay las especiales. Aquí les puedo presentar una pequeña imagen que si pueden revisar o ver. También podemos escoger otros símbolos. Bueno, no tiene no tiene varios símbolos, así que solo puedo decirles el símbolo que tiene Ohmi. Es un símbolo que a continuación les mostré acá. Que esto es la... Bueno, el símbolo que tiene la resistencia eléctrica. Y esto fue todo lo que me tocó presentar, así que espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias y también gracias a mis compañeros y compañeras que están viendo esto y el símbolo que están viendo esto y el símbolo más joven. Buenos días, licenciado. Este, mi tema que me ha tocado es la resistencia eléctrica. Cuando hablamos de la resistencia eléctrica, podemos estar refiriendo a una magnitud que mide la dificultad con la que es un conducto, conduce la corriente o bien un elemento de un circuito. Una pieza física que forma parte del mismo. Este aparato. Vamos a estudiar ambos aspectos teniendo en cuenta, además de la magnitud relacionada con la resistencia eléctrica. Les voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Quién sería una resistencia eléctrica? Pues la resistencia se mediría utilizando un instrumento como un multímetro. analítico y un multímetro digital. Entendido, ¿no es cierto? Ambos tipos de instrumentos pueden medir no sólo la resistencia sino también las corrientes, el voltaje y otros y otros parámetros por lo que puede usarse un en varias ocasiones. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de resistencias eléctricas? Los tipos de resistencias eléctricas de un circuito eléctrico son las siguientes. Resistencia eléctrica de película de carbón, resistencia eléctrica de campo prensado, resistencia eléctrica de vidreado, resistencia eléctrica de bobinas, resistencia eléctrica de SMD, resistencia eléctrica de óxido de metálico, resistencia eléctrica de cemento óxido. O resistencia de potencia. Bueno, pues en conclusión, en conclusión es importante la resistencia. Pues, sí, es importante la resistencia. ¿Por qué, Félix, es importante la resistencia? Gracias que me hagas esa pregunta. ¿Por qué nos ayuda a no quemar focos? Bueno, si pusiste atención debes saber por qué. No te lo voy a decir. Eh, pues nada, aquí tengo una resistencia. Este de aquí es la primera cinta, la segunda cinta, este es el multiplicador y este es la torrencia. Y ya. Y gracias, nosotros fuimos del grupo número cinco, hablamos de qué es la resistencia y gracias por ponernos. Y nada, pues nosotros fuimos del grupo número cinco y nada, gracias por ponernos atención y aprender un poco más.